¿Qué pasa, calabaza? Yo soy el Gocho y este es un nuevo video. Hola a todos, espero que estén muy bien. Como ya saben, esta semana y en los próximos días saldrán al mercado dos grandes consolas de videojuegos, las cuales son la Playstation 5 y las dos Xbox de la nueva serie. Recordemos que las cuatro versiones que nos traen estas grandes marcas ya se podían reservar desde hace mucho tiempo. Inclusive, hubo páginas que crashearon de tanta la demanda que hubo, por lo menos acá en Chile, no duró ni una hora al sitio web de las tiendas que le ofrecían, porque había demasiada gente, demasiada demanda para comprar las consolas. Pero los mortales como yo, en este caso, que aún estoy esperando que tanto Sony o Microsoft me manden una para hacer el review y todo aquello, tenemos que esperar a su fecha de lanzamiento normal, que vendría siendo de Xbox, creo que es el 10 de noviembre y Playstation es el 19. Yo les quiero hacer una pregunta, o bueno, les quiero dar mi opinión de qué consola comprarían. Si tuvieran obviamente el dinero, se comprarían las cuatro, bueno, o sea, las dos de Xbox y las de Play. Pero tendríamos que saber las características de cada una. Yo sé que hay muchos reviews, es más, Playstation y Microsoft hicieron sus reviews por sus canales, pero yo les quiero dar acá, desde mi punto de vista, obvio, esto no es obligado, no lo vayan a hacer, ah, porque el Gocho me dijo que comprar esta no. Cada quien está en su sano juicio de comprar la consola que más le guste. Si son fanáticos de Play, compren Play. Si son fanáticos de Xbox, compren Xbox. Si son fanáticos de la Wii, compren la Wii que ya la descontinuaron, pero no importa. Yo les iré dando los detalles que yo me sé de cada consola y me ayudaré con los videos que sacó cada compañía. Por lo menos, hablaré primero de las que son más diferentes. O bueno, lo que quiero decir es que Xbox va a sacar dos versiones diferentes. La Xbox Series X, que es la grande, que es la que trae el lector de disco, y va a sacar la Xbox Series S, que es la más pequeña y solamente para juegos digitales. Algunos de los detalles es que la Series X, su procesador es un CPU de 8 núcleos, que aguanta 3.8 GHz. En cambio, la versión S, que es la digital, es su procesador, también es de 8 núcleos, pero aguanta nada más 3.6 GHz. En cuanto a la tarjeta gráfica, la Series X contará con una tarjeta AMD RDNA, que contará con 12 teraflops. En cambio, en la Series S, tendremos también una AMD, pero esta solamente tendrá 4 teraflops. Aquí quiero hacer un paréntesis, ya que como ven, la diferencia es grande, es casi 3 veces lo que va a tener la Xbox Series X, que es la grande, que tiene la opción para el disco, y la digital no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor, o sea, el rendimiento de los juegos van a ser óptimos, pero en la Series X va a ser mucho mejor que en la digital. En cuanto a la tarjeta RAM, la Series X tiene 16 GB de GDDR6. En cambio, la Series X tiene solamente 10 GB de GDDR6. También es poco comparado a su hermana mayor, por decirlo de alguna manera. En cuanto al almacenamiento, su capacidad, la Series X va a contar de salida con un tera de almacenamiento. En cambio, la Series X se va a contar con 512 de almacenamiento. Esto se puede expandir mediante discos duros SSD. Inclusive, Microsoft ya sacó a la venta una pequeña tarjeta que se llamará, por aquí le dejaré el nombre, que no recuerdo mucho, que servirá tanto para la Series X como la S. Y será de un tera, o sea que puedes expandir su capacidad. Ojo, sin embargo, también se filtró, o bueno, en las especificaciones, dice que el tera que va a tener la Series X no va a ser total para almacenamiento, ya que en cuanto al sistema operativo va a ocupar como 200 a 300 GB. Entonces, para capacidad de almacenamiento en juego va a ser entre 700 y 800. Cosa que también pasa con la Series X. De esos 512 no va a ser el total, porque el sistema operativo ocupará entre 100 a 150. Entonces, sí o sí, hay que tener la opción de tener un disco aparte, ya sea el que da Microsoft o uno aparte. Por ejemplo, yo tengo un amigo, Cyber Max, que él tiene ya dos teras de almacenamiento en su consola. Entonces, así, los que tienen dinero así, ah, los que humillan a los pobres, ya no se tienen que preocupar. Obviamente, la diferencia más grande entre estas dos consolas es que la Series X va a tener laptop óptico que va a reproducir Blu-ray de estas 4K y la Series S no, porque solamente va a poder tener juegos digitales. La resolución es otra diferencia grande, ya que la Series X va a poder reproducir vídeos en 8K y la Series S solamente en 4K. Obvio, esto depende de tu televisor. Si tienes una televisión 4K Ultra HD, perfecto. Ahora, si tienes una televisión solamente HD, cualquiera de las dos te puede servir, no hay problema entre ellas. Ambas contarán con puertos HDMI 2.1. Algo que los usuarios de Microsoft pueden disfrutar mucho más que los de Sony es que ambas consolas podrán tener retrocompatibilidad con juegos anteriores. Y lo más importante, lo que todos queremos saber, la diferencia de precios de estas consolas. Por lo menos, la Series X va a salir al mercado con un valor de $499, dólares. Y su hermana menor, la Series X, va a tener un valor de $299 dólares. Aquí en Chile, la Xbox Series X tendrá un precio de $529,990 y la Series S tendrá un precio de $319,990. Eso en cuanto a las consolas. Ahora hablemos de los controles, ya que será el mismo para ambas consolas. Microsoft dijo que si tienes algo bueno, no deberías por qué cambiarlo, solamente añadirle una cosa que lo haría mucho mejor. Entonces, por lo que vemos, este control no cambió mucho en cuanto a su generación anterior de la Xbox One. Solo se le agregó en la parte del medio el botón de compartir, donde puedes hacer captura de pantalla y donde puedes transmitir tu juego, ya sea haciendo streaming o transmisiones en vivo. Otro cambio que se le puede ver es en la cruceta, ya no solamente en la cruz como en el control anterior, sino tiene un borde completo donde se pueden hacer muchas más maniobras. Cosa interesante y un punto para Xbox en esta parte, es que este control se puede usar en las generaciones anteriores. La Xbox One y la One S. Obviamente, las consolas más antiguas no se va a poder usar. Ahora vamos con la PlayStation 5, la consola de Sony. Como pudieron ver en el video anterior, esta consola cambió totalmente en cuanto a sus versiones anteriores. O bueno, en cuanto a su generación anterior, ya que los diseñadores de Sony quisieron hacer algo totalmente distinto a lo que ya venían trabajando. Y lo que resalta más es el tamaño. Esta consola es gigante, inmensa, casi alcanza los 35 centímetros de alto. O sea, cuando está en posición vertical. Pero ahora les daré algunas especificaciones que trae esta consola. Ojo, las dos versiones que lanzó Sony, la única diferencia es que una trae lector para discos, para Blu-ray, y la otra solamente digital. Los componentes vienen siendo los mismos para ambas. En cuanto a CPU, la PlayStation 5 contará con 8 núcleos, que alcanzan los 3.2 GHz. Y esto nos dará 10.28 Teraflops. En cuanto a almacenamiento, vemos la primera gran falla de Sony, ya que las dos PlayStation contarán con 825 GB de capacidad. Esto mediante un disco duro SSD. Obviamente también se la va a poder ampliar. Pero para hacer una generación nueva, yo creo que tendría que haber salido mínimo con 1 TB. O sea, la PlayStation 4, la Slim que yo tengo, ya viene con 1 TB de almacenamiento. ¿Por qué la PlayStation 5 no? Y como ya les dije, el sistema operativo va a usar entre 100 y 150 GB. Entonces la capacidad sería menor. Sí o sí, habrá que comprar un disco duro externo. Y para la versión digital, mucho más, ya que si quieres tener todos tus juegos guardados, van a necesitar una capacidad mayor. En cuanto al precio, la versión con lector óptico costará 499 dólares, igual a la serie X de Xbox. Y la versión digital costará 399 dólares, o sea, 100 dólares menos que la versión con disco. Aquí quiero hacer un stop. Las dos consolas traen los mismos componentes, solamente una trae lector de disco y la otra digital. La diferencia de precios son 100 dólares. Por ejemplo, si eres como yo, que te gusta tener tus juegos tanto en digital como en físico, y además te gusta ver... Tener películas y tener tus colecciones de Blu-ray, de discos, no sé, ediciones especiales, es buena idea tener la PlayStation que trae lector óptico, ya que así podrás disfrutar tanto de tus juegos como de tus películas. Ahora, los precios aquí en Chile son totalmente diferentes. No sé, yo creo que hicieron la conversión del dólar a un precio demasiado, demasiado alto. Ya que la versión digital costará 499 mil pesos y la versión con disco costará 649 mil 990 pesos. O sea, los precios son demasiado altos en comparación a los precios que ofrecen en Estados Unidos o fuera de acá de Chile. Ahora hablemos del control del PlayStation 5, el DualSense. Como pudieron ver en el video, el control también cambia mucho a su versión anterior. Es un poco más grande y los botones son más estilizados. La luz que antes se veía en el frontal del mando, o el control, ahora se ve alrededor del pack. Así que la batería será un poco más duradera en cuanto a su versión anterior. La gran innovación que trae este control, o bueno, es lo que nos dice Sonic, es que los gatillos se adaptarán al juego que esté jugando. Ya que los mismos opondrán mayor resistencia o mayor fragilidad en cuanto si es un juego de carrera, si es un juego donde el personaje tenga que correr. Por lo menos yo, yo creo que esto es una muy buena opción. Pero no creo que todos los juegos lo puedan hacer, ya que no todos tienen la misma capacidad. O sea, las compañías no se van a enfocar en, vamos a hacer un juego que su mayor atractivo sea cómo se sienta en el control. Sony lo va a implementar, pero no creo que todos los juegos se puedan aprovechar esta opción. Otra cosa que existe en las redes es que el control se puede conectar a la computadora mediante su cable de carga, ya que su batería es integrada, pero no va a ser compatible con la consola de PlayStation 4. Se me olvidaba decirles, el control de las Xbox de las dos funcionará con baterías, ya que no trae una batería recargable. Una vez sabiendo qué componentes trae cada consola, o cada versión de las consolas que ofrece tanto Microsoft como Sony, yo les diré qué hiciera yo si tuviera la capacidad de comprar más de una consola. Y es lo que quiero que ustedes me digan aquí en los comentarios. De tener, no sé, $1,500 de sobra, que no tengas que hacer nada, que, ay, me conseguí en un pantalón $1,500, ¿qué voy a hacer? O sea, si tienes ese dinero, te puedes comprar las consolas que tú quieras de cada compañía. En mi lugar, ¿qué quisiera hacer yo? Yo podría comprarme la Xbox Series X, que es la más potente. Fíjense que las comparaciones entre las mismas consolas hermanas, la S y la X, es mucho más potente. Además, trae el lector de discos, que como yo les dije, a mí me gusta tener juegos y películas en discos. Por otro lado, yo soy muy fan de PlayStation, y siempre dije que quería la PlayStation 5, mucho antes de la Xbox, pero viendo estas características, y teniendo el dinero para comprar más de una consola, compraría la versión digital. Obviamente, si ya tuviera la Xbox Series X con lector de discos. Pero como les dije al principio del video, cada quien es libre es escoger la consola que más le guste, o dependiendo de ese dinero, la que le alcance. Como les dije, si tuvieran mucho, mucho dinero, ¿qué consolas comprarían? Ah, un dato que se me había olvidado decirles. Yo creo, y espero que sea así, que en unos futuros años, vamos a decir un año y medio, o dos años y medio, estas consolas serán rediseñadas. Recordemos que Sony siempre hace esto con las versiones de PlayStation, ya que sale una versión, y después hacen una versión mejorada, o una versión más pequeña. Ejemplo de PlayStation, sacó la versión Slim, que es la que yo tengo, y sacó la versión Pro. Entonces, tengo fe, tengo fe, de que rediseñen la PlayStation 5, porque es muy, muy grande. O sea, hay que buscar en tu mesa de juegos, o en tu setup, algo donde quepa, y es demasiado grande. Entonces, si de aquí a un año, o un año y medio, aún no he comprado la consola, y sale la versión Slim, obviamente, me decantaré por esa. Y sería la opción digital. Con respecto a las dos Xbox, como bien saben, la digital, la versión digital, que es la S, es pequeña. Mucha gente lo confundía con un parlante, sobre todo por ese agujero negro que tiene un costado. Y se puede acomodar un poco más, en cualquier setup, no hay que mover muchas cosas. La serie X, por otro lado, parece muy grande, pero en los reviews que he visto, dicen que no. Que también se puede acomodar sin ocupar mucho espacio. Pero, quién sabe, a lo mejor también sacan una versión Slim un poco más corta, más pequeña. Bueno, ya para finalizar, recuerda que si te gustó este video, regálame un like. Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo, eso me ayudaría mucho. Compártelo con tus amigos y con tu familia. No olvides seguirme en las redes sociales que estarán apareciendo por aquí. Y nos vemos en el próximo video. Yo soy el Gocho. Chao, chao. ¿Quién necesita un PlayStation 5 o un Xbox nuevo? Yo aquí, mira, vamos, 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 vamos. ¡Corta, corta, corta! Ya que es de gran telepresión.